Hola Wina Recordando la reina de la salsa ¿Dónde está mi gente de Cuba? A ver si es verdad Cuba, Cuba, Cuba ¿Dónde está Cuba? Vamos La mano arriba Cuba Vamos Marcia Vamos, te quiero Alto ¿Dónde está Blantito? Mírame ahí Vienes y así todo el mundo, vamos Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Que viva Celia Cruz La reina de la salsa La rumba Mi corazón Pide tan solo eso Rumba buena Y guapo a tu Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Cuba Cuba y Puerto Rico Y guapo Y guapo La dos alas Si quiere gozar Si quiere bailar Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba Kimbara, Kimbara, Cuba, Kimbamba ¿Qué está bueno? Que emocionan ¿Qué es la risa de la 01s? ¡Viva, viva! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ruta, ruta! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Nués estamos tú. Directamente de Jicaragua en el pacote. ¡En el trombón de Cuba! ¡Llevando por cerca! ¡De la Florida! ¡Americano! ¡Marco Sherman and a body model from the USA! ¡Epa! ¡De Colombia! ¡Americano! ¡Epa! ¡Un aplauso! ¡Vas a empezar a fíjate! ¡Unión 50 de Colombia! ¡Unión 50 de Colombia! ¡Unión 50 de Colombia! ¡Nas Cube! ¡Inbara, incidora, incidora! ¡Inbara, incidora, incidora, incidora! ¡Inbara, incidora! ¡Inbara, incidora, incidora, incidora! ¡Inbara! ¡No! ¡Inbara! ¡Uh! ¡Un aplauso para esos metales, mi gente!